¿Qué es el Palacio de Justicia? Bueno, avisándonos concretamente, en realidad cuenta las diferentes campañas públicas en denuncia del abultado sueldo que perciben tanto el alcalde como el Consejo de Acción Social o los corporativos que rigen el consistorio. Por ese motivo estamos aquí. En esta querella se presentó en el mismo momento en que se aprobó la ley Mordaza y de alguna manera el antiguo equipo de gobierno se alineaba con la derecha más rancia a la hora de criminalizar la protesta social. Porque eso es, y no otro motivo, el que vemos como la causa de esta denuncia. El impedir la denuncia de los abultados sueldos que se ponen en el Ayuntamiento de Baracaldo. Pues hemos suspendido la declaración de Río Ochoa porque en su momento ya solicitamos el archivo de las actuaciones porque toda vez que la denuncia se presenta a título de equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo, una vez que se presenta la denuncia unas semanas antes de las elecciones municipales y luego cuando se vinculó el procedimiento del tema anterior de declaración, pues ya nos denunciaban esos cargos. Y esos cargos es un motivo por el cual se hace la crítica política y social en el Ayuntamiento de Baracaldo y ha dejado de coexistir esa actualidad. Entonces, no es claro que no tiene existido este procedimiento de injuria. Porque cada vez que no son cargos, y es que entrar al cargo, hay que hacer una crítica. Porque se nos ha notificado ayer la providencia señalando por qué no, si se veis por qué ese sería de antes nuestro procedimiento, y es la última hora por diferentes motivos. Y claro, entendemos que esa providencia no está motivada, las razones y las siguen las mismas, porque vamos a presentar el recurso. Entra en su opción juzgado, luego se va a presentar la audiencia, y en tanto no es importante el recurso, pues vamos a presentar.